Efectivamente, aquí en la Unidad Metropolitana de Prevención número 23, este fin de semana se realizaron fuertes operaciones nocturnas en los diferentes barrios, colonias, centros nocturnos, en la playa de este sector del municipio de San Lorenzo Valle, donde la Policía Nacional se proyecta con los diferentes trabajos operativos en todos los ejes carreteros también, con controles policiales, retenes y sobre todo para mantener la paz y la seguridad en todo el municipio de San Lorenzo, como también en los diferentes municipios del cono norte, como Pespire, San Antonio de Flores, San José y San Isidro. La Policía Nacional se proyecta con las diferentes operaciones policiales en todo el municipio de San Lorenzo para mantener la paz y seguridad y sobre todo que todos los visitantes, ya que es un sector turístico, puedan realizar sus visitas de manera tranquila, segura y confiada que la Policía Nacional está al servicio de todos, porque reiteramos nuestro compromiso de servir y proteger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!